Buenas noches, bueno, efectivamente estoy escribiendo poemas en serio, ya que vamos sumando fragmentos, voy a leer entonces, es un poema que se llama Preguntas, el Fragmento 2. La pregunta es en qué se convierten los sueños, su imponente, en gustable arboladura, su actitud es una frágil y desplacable, es de la desazón y la esperanza yace el camino trasegado, estirrado de caricias y lácteas, este obcecado olvido de los siglos que median entre el alma y el ocaso. La pregunta es, ¿qué quedamos después de la vigilia inhóspita del sueño, cuando las cosas vuelven a ser imperturbablemente ellas y nuestra piel un páramo de costas misteriosas? Muy buenas tardes, un segundo, porque está muy breve. Les voy a hacer un pequeño anuncio, si cargas, con el amigo y artista, que es la artista que lo vio muy bien, estamos armando una radio electrónica, que se va a llamar, se llama ya Moreno Letras, destinada a analizar y a difundir nuestra literatura, sobre todo nuestra poesía, así que bueno, ya vamos a acercar los enlaces y calculo que la segunda quincena de abril va a estar en la web, y bueno, van a poder acceder a ella de manera totalmente gratuita. Así que bueno, vamos a seguir con nuestras tareas. Bien, un poema para, bueno, este es el último que escribí, también un poema fantástica de hacer largo, le doy el primer tránsito, el título de La Casa. Y de pronto tu casa puede ser una diáspora, y tu cama una importo con demasiados pliegues. Tal vez me importe, también es efímera la tristeza, la soledad, un aire que cuando cualquier brisa tibia puede voltear, pero tiene sordina, quiera con paz a los retumbos del corazón en el cuarto vacío. Gracias.